Las relaciones tormentosas que rodean a los participantes del famoso programa Enamorándonos, siguen dando de qué hablar, y así lo confirma una pareja de viejos amorosos que han vuelto y recargados como Matrix. Se trata de Damaris y Rorro, quienes pertenecieron a la vieja escuela de amorosos y protagonizaron un torrido romance en el que hubo de todo, desde infidelidades, celos, maltrato físico, hasta homosexualidad. Como era de esperarse la tóxica pareja terminó en el necesario, para el rey teen, casamiento. Su unión matrimonial duró lo que canta un gallo, pues a tan solo un mes de su supuesto encuentro bajo el altar la pareja decidió separarse debido al engaño que Rorro le hizo a Damaris. La supuesta mentira de Rorro nunca fue comprobada por Damaris, quien hasta sus últimos portales de los dos siguió empeñada en que el amoroso era homosexual y por eso no derrochaba la candela que ella necesitaba. Sin embargo, donde hubo fuego, cenizas quedan y los ex amorosos decidieron que no se habían destruido lo suficiente, por lo cual decidieron regresar y lo hicieron público el pasado viernes durante la transmisión en vivo del programa de citas. Rorro y Damaris se presentaron entre el público de Enamorándonos y admitieron que se estaban dando una segunda oportunidad. Carmen Muñoz y Adrián Kius se notaron algo escépticos ante la noticia, a pesar de eso felicitaron a los jóvenes, sin embargo Penélope Menchaca hizo mofa de la supuesta relación, burlándose de Rorro a quien notó muy atento al busto de Damaris. ¿Crees que su regreso sea verdad? Con información del debate e Instagram, arroba Damaris Rojas. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.